¿Qué hemos aprendido? Que hay amenazas que no controlamos y que pueden aparecer. Que tenemos que desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica más potentes. Que tenemos que adaptar nuestros sistemas sanitarios y sociales a este tipo de eventos. Que tal y como tenemos la economía, estamos hablando de innovación, la protonterapia, las terapias avanzadas y cosas tan sencillas como una mascarilla éramos incapaces de tenerla cuando empezó el COVID. Tenemos una gran oportunidad ahora que con la ley de estabilización, pues yo calculo que estaremos entre el 2 y el 3% donde terminemos de personal interino. Es decir, vamos a incorporar casi al 30% de nuestros profesionales a personal fijo. En Cantabria, 2.100 plazas, más ahora 700 que van al concurso de traslados, más otras 600 que tenemos que generar de lo que llamamos SNTs, que están fuera de plantilla orgánica. Es decir, vamos a generar una estabilidad en el conjunto de la organización, lo cual es muy positivo porque da certidumbre a nuestros profesionales. Y por ahí estamos trabajando. Gracias a los fondos europeos estamos haciendo muchas cosas. Con el plan INVEAT vamos a renovar toda la electromedicina de alto nivel, por así decirlo. Son 17 aparatos en Valdecilla más 2 en Sierra Llana, que es el otro hospital. Una resonancia y un TAC en el hospital Teres Mares. De todo, cuatro salas de hemodinámica, dos aceleradores lineales, una resonancia, un TAC, una de bradioterapia, un bradioterapia, vamos, no me sé todos los, pero son 17 aparatos. Esto es una brutalidad en el conjunto, cerca de 21 millones de euros cuando los tengamos instalados con las obras. Probablemente nos vayamos a más porque siempre pasa, empiezas en 21 y terminas en 23 con las obras. ¿Hacia dónde va el LASCAR-TI? Pues como han salido aquí con los ponentes, esto es el inicio. Cuando se hicieron las primeras, teníamos dos laboratorios, Giliat y Novartis, que tenían células CAR. Ahora empieza a haber otros laboratorios que empiezan a tener. Vamos a empezar a trabajar. Una vez que empiezas a ver la potencia que tiene todo esto, toda la industria farmacéutica va a trabajar ahí, en esta línea. La industria farmacéutica va a trabajar ahí, en esta línea.